Esta es la maratón de emprendimiento Ligocio en tu mundo créame con el apoyo de coordinadora del Círculo del Conocimiento y también de Confama, una marca que se vincula con nuestro programa que hacemos a través de Facebook Live y vamos a hablar con Eduensea, que es el gerente de monitoreo de ladería donde son artesanos, fabrican su helado en pequeñas cantidades, cuidando cada detalle ellos nos lo explican para que sea perfecto y sus clientes puedan disfrutar sin preocuparse Bienvenido entonces a Eduensea Muchísimas gracias por la invitación Bueno, usted habla sobre el tema, y lo decía también Analu, de la importancia de crear un buen equipo Vamos a explicar eso Bueno, en mi proceso como emprendedor, tuve la oportunidad también de fundar varias empresas y lo más importante es tener un equipo que realmente sea capaz de realizar la idea de negocio y que traduzca toda esa cantidad de sueños y anhelos que tiene la gente en acciones reales que conviertan una idea de negocio en algo que realmente sea rentable Bueno, hay otra cosa que él nos dice, y dice, bueno, uno tiene que emprender pero no por dinero ni por tiempo libre, o sea, lo del hobby y dice, bueno, hablemos más al respecto Bueno, eso fue un aprendizaje que me llegó muy temprano o sea, siempre la gente busca un motivo para emprender y generalmente lo que siempre nos han enseñado es que uno emprende por hacer dinero o por tener tiempo libre y si ese es el oxígeno del emprendedor, el problema es que eso no llega muy rápido entonces si el dinero no llega muy rápido y el tiempo libre no llega muy rápido entonces generalmente se tienden a rendir muy rápido entonces uno tiene que tener una motivación o un fin más allá para emprender que solamente el dinero Hay un gran mentor de nuestro programa, Ewin y Analu, que se llama Alfredo Hoyos que es el presidente y fundador de Frisbee muy cercano con nuestro equipo periodístico y con esta empresa Sightech Media y él siempre habla del propósito superior él dice, cuando yo tengo un propósito superior que de verdad trasciende al simple hecho de tener dinero, lo que usted dice a tiempo libre ahí es donde yo voy a permanecer sólido y sostenible como emprendedor Sí, porque eso es lo que le permite a uno perseverar o sea, cuando uno sabe que el fin es muy superior a los resultados monetarios o al tiempo libre Y justamente cuando existe ese propósito superior es que cuando yo me encuentro con las adversidades que hacen parte del día a día de un emprendedor pues como tengo un propósito superior no decaigo a la primera sino que yo siempre me mantengo ahí firme, derechito porque estoy cumpliendo un propósito que es mucho más grande que el simple hecho de tener dinero Yo tengo una frase ahí y se llama tener un propósito más grande que tú algo que salga de ti, algo que no tiene nada que ver contigo ahí es donde hay un propósito grande Claro, y así es cuando yo dejo de trabajar o sea, porque el emprendedor que está ahí y tiene el propósito se dedica a disfrutar porque sabe que ese propósito bueno, hay algo muy importante en ese propósito es que ese propósito superior debe estar también no solo en función mía, sino en función de cómo mi empresa está impactando la sociedad, cómo mi empresa está contribuyendo para que este mundo sea mucho mejor Vamos a hacernos, a ver Edwin nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes, por qué comprar esos helados Bueno, mi nombre es Edwin Sera, nosotros nos dedicamos a hacer que los postres y toda la cantidad de la oferta gastronómica dulce de Medellín y de Colombia esté libre de pecado, ¿cierto? que no sintamos culpa a la hora de consumir un helado, por ejemplo que es nuestro fuerte, o la repostería y que puedan consumir personas que sufren de diabetes personas que no toleran el gluten o simplemente toda esa cantidad de gente que ahora se quiere cuidar y no quiere tanta azúcar en su cuerpo y tantos ingredientes que le añaden a esta cantidad de helados que vemos como unicorriente en las demás heladerías, ¿cierto? tratamos de que todo sea saludable de que todo alimente realmente a las personas y somos muy cuidadosos seleccionando cada insumo para que puedan disfrutar sin ninguna preocupación Finalmente Edwin, ¿cuál es su pregunta para nuestra experta invitada de hoy, que es Analu Black? Bueno, ¿qué te podría preguntar? ¿Cuál ha sido como tu mayor error? ¿Qué te ha pasado que te cambió realmente? Eso me gusta porque uno aprende muchísimo de los errores Dios mío Errores hemos cometido muchos entre, y digo, entre los que escucho y muchos de los que escucho señalizadores me han pasado mucho a mí Yo diría que el peor fue estando en mi empresa Árbol de Limón cuando decidí no ponerle atención a las finanzas Yo decidí irme por la pasión absoluta Irme por el... Yo... Tengo la pasión, mi contadora se ocupa de los números y descuidarlo Una vez contraté una administradora y ella notó que yo no tenía atención y ella vio una oportunidad fabulosa Yo digo que me costó, es como si yo hubiera pagado un seminario de 30 mil dólares ¡Ave María! 30 mil dólares que se fueron en 8 meses Yo no me di cuenta, sino ya cuando... Porque esas goticas se van... Se va yendo ese dinero pero tú no lo sientes Ese gran aprendizaje Sí pasión Sí hacer las cosas lindas Sí marcas Sí el empelicule y el Hollywood de todo lo que tú quieres como branding y exponerte y vender y apasionado pero sí finanzas sin números sin control Las finanzas no se delegan se tienen de la mano Un aprendizaje muy fuerte pero que hoy me tiene aquí Justo eso es lo que me tiene a mí haciendo lo que hago y de la manera que lo hago ¡Suscríbete al canal!